Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Soy Cuba. Para mí soy casinos, bares, hoteles. Pero las manos de estos niños y viejos también soy yo. Soy Cuba. A veces creo que a los troncos de mis palmas los ha regado la sangre. A veces me parece que a mi alrededor se mueve no el mar, sino las lágrimas del fuego. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Escuchar el sonido a las almas también escorrer. Algo va a ver lo que vaya a ver. Que la patria os contenga orgullosa. Porque más una muerte gloriosa que morir por la patria. ¡Viva la revolución! ¡Gracias!